Amor, te acabo y no tanto para ti Tierra mi amor, 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 es amor, 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 amor Mas amor, 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 no es amor, amor, amor Amor, 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 más amor, agua, agua, yo canto para ti, en la mi alma. Ay, Juan, yo canto para ti, en la mi amor, 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 más amor, 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 amor. Más amor, más amor, luego, luego, yo canto para ti, en la vida, luego, yo canto para ti, en la vida. Amor, 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 expresa amor, 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 amor. Viento, viento, yo canto para ti. Bien, vamos acá Hoy junto yo canto para ti Amor, 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 amor Es amor, amor, amor Amor, amor, amor Más amor